... ... Para una charla entera, pero año 35 surge a partir de una invitación de Carlos Uroz, el director, para hacer un proyecto, Extramuros, un proyecto en la ciudad, que pudiera paliar un poco la ausencia del país invitado que habitualmente invade la ciudad, ¿no? Siempre las instituciones madrileñas habitualmente se vuelcan con el país invitado. Entonces la ciudad quedaba un poquito huérfana de proyectos en ese sentido y entonces optamos por hacer un proyecto que pudiera, de alguna manera, centrarse en la ciudad de Madrid. Tratamos de hacer un proyecto de arte público, efectivamente, pero arte público institucional, involucrando lo que al final han sido nueve instituciones de muy diverso signo, pertenecientes a diferentes administraciones, y tratando de pulsar un poco cómo nos acercamos a esas instituciones, que habitualmente, como todo museo, se dedica a disciplinas del pasado, y ver cómo pulsamos esas disciplinas desde nuestro presente. No queremos invadir nada, queremos que realmente las dos percepciones, la posición historiográfica del museo, y las aportaciones o las intromisiones levísimas de los artistas, queremos que coexistan. Sí que es cierto que hay museos que no están demasiado habituados a esto del arte contemporáneo, pues bueno, hay que entrar en diálogo y realmente hay que hacer las cosas muy consensuadas, pero bueno, yo creo que el diálogo es muy fructífero. Me gustaría presentaros a los protagonistas y que nos contaran un poquitín cómo se presentan.